Hola, ¿qué tal? Yo soy Nancy Yunes y traigo para ti el día de hoy una clase de fútbol dance. Vamos a necesitar únicamente una pelota suiza de 55 centímetros o depende de tu estatura. Yo y promedio necesitamos la de 55, ¿sale? Hay de 65, de 75, depende si eres alto. Bueno, solo vamos a necesitar música de tu agrado y la pelota. Acuérdate que para todo lo que hagamos de ejercicio primero hay que hacer estiramientos. Los estiramientos con la pelota pueden ser en la pelota o con la pelota. O las dos cosas podemos combinar. Yo puedo estirar de lado, lado, 8 segundos, de frente, torso, bajo mi pelota, estiro torso, flexión, para piernas, flexión. 8 segundos en cada postura, ¿sí? Giro, hago mi desplante para atrás, estiro, puedo hacer adelante y atrás. Y giro, cambio hacia el otro lado, desplante largo, adelante y atrás. Y cierro ligeramente para bajar a tocar mi punta. Toco mi punta. 8 segundos, cambio. 8 segundos. Y subo mi empeine. Voy a subir a tocarlo con mi mano y que se estire mi cuadriceps. Cuando ya esté pasados los 8 segundos, puedo bajar mi torso y estirar mi pierna hacia atrás. 8 segundos. Cambio. Sostengo. 8 segundos. Bajo mi torso. Estiro mi pierna. 8 segundos. Regreso. Tobillo. Y regreso. Puedo hacerlo en el piso y si se me dificulta, en el aire. ¿Ok? Siempre hay una manera de hacer un poco más adecuado a ti, a tus necesidades, a tu flexibilidad. Cada ejercicio, cada estiramiento. Ok, vamos a poner una música en la que identifiquemos los tiempos. Hay que aprender a contar nuestra música para saber cómo la vamos a ir armando. Tú lo puedes hacer en casa, es muy sencillo. Si yo pongo una música de ritmos latinos que es un poco movida, bueno, voy a contar cuánto tiempo hasta el segundo cambio. Regularmente son de 8 a 16. 8 y vuelvo a contar de regreso. Y cambia, entonces son 16 y vuelvo a empezar. Eso lo puedo poner, hasta puedo anotarlo en mi libreta. Coro 1, verso 1, power que es la parte más fuerte, voy armando mi canción y si no, bueno, todo me lo voy aprendiendo. Vamos a hacer una coreografía de dance y si alcanzamos también vamos a hacer algo de fuerza y resistencia, ¿sale? Vamos a básicos que son marcho, rebotando mi pelota o sin rebote, solo marcho, ¿ok? Fijos con la pelota cargada. Ok, ahora nos vamos al básico sencillo, que es abro, cierro. Si yo lo hago con pelota, subo y bajo. Puedo rebotarla y puedo hacer uso de estos 4 diferentes para mi misma canción, ¿sale? Para mi mismo track. Voy a empezar con marcho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sosténla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rebótala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a hacer uno que se llama shake. Shake, giro la pelota, hace un círculo y del centro hacia afuera, hacia afuera, ¿sí? Shake, shake. Bríncalo al cambiar tu pie. Conforme vas sintiendo que hay un brinco, haces más cardio. Shake, 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 ¿ok? Puedo hacer cross frontal y bajar mi frecuencia cardíaca después del shake. Y cross back, vámonos para atrás. Con el mismo rebote, adelante. 2, 3, atrás. 1, 2, 3. Y lo puedo volver a hacer las veces necesarias. Cuando hay brincos en una coreografía, sí nos vamos a sentir más agitados. Es normal, hacemos un poco más de cardio. Vamos a volverlo a hacer. Y marcho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cárgala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cárgala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cross frontal. Cross frontal. Con rebote. Un poco de lado. Cross back. Muy bien. Cross frontal. 2, 3, 4. Atrás. Y me quedo fijo. Fijo. Cuando yo hago mi sentadilla fija, mis codos van arriba y mi muñeca es la que hace que se mueva mi mano y que rebote mi pelota. Abro, cierro. Me voy con la música. Puedo abrir y cerrar más rápido o más lento. ¿Ok? Trabajar con el fítbol es muy divertido. Y me quedo. Fijo, fijo. Codos arriba. Espalda derecha. Abdomen contraído. Y reboto. Abro, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí bajo mi pelota. Queda en el piso. Levanto talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me hace bajar mi frecuencia cardíaca. No quiere decir que no estoy trabajando. Estamos súper activados en el cuádricep. Y aquí, levantando talones, estoy trabajando para pantorrilla. Podemos complementar nuestra canción o nuestro track con un poquito de fuerza y resistencia. O si solo quieres hacer cardio, hazla unas 5 o 6 veces y te darás cuenta que ya pasaron los 20 minutos como mínimo. Yo soy Nancy y nos vemos en la próxima.